La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Para la historia de la parroquia, podría contar con la visita del Ministro de las Comunas y así nosotros poder presentarle a él las debilidades, pero a su vez la fortaleza como gobierno comunal que estamos hoy en día aquí organizándonos y como a simple vista, bueno, la decisión de la toma de palabras de cada uno, ahí lo dijo todo. Estamos divididos en cuatro ejes. Cada eje está en conformación de una comuna socialista. Gracias a Dios tenemos en conformación tres comunas que ya van dos por el día, van dos que están aprobadas la Carta Fundacional. Hago énfasis en la Carta Fundacional Negro Miguel que fue aprobada por 783 habitantes, habitantes que tomaron la decisión de decirle un sí a aquel sueño del comandante, a aquel 8 de diciembre que dijo Comuna Onana. La Comuna Socialista Minas de Buría es el número cuatro. La Comuna Socialista Río Turbio de Buría es el número dos. Y falta por la aprobación de la Carta Fundacional que ellos tienen la traba de promotor ahí, es la Comuna Socialista Revolucionaria de Buría en la Carta Fundacional de la Montaña. En esto la comuna se le ha presentado la propuesta como la primera propuesta de la organización. Cómo nosotros vemos en el sentido de vista la organización para satisfacer nuestra necesidad. Y a su vez presentamos las necesidades, pues como la construcción del CDI, que simplemente está una valla de identificación. Bueno, y la alcaldía es la que tiene la mayor mano metida ahí. Y a su vez presentamos una expulpadora, el eje número cuatro. El CDI lo dejaron así como está, se burlaron de nosotros. Tenemos un solo ambulatorio para toda la parroquia. No sabemos en dónde están los reales de ese CDI, porque no nos dan respuesta. La expulpadora de fruta tiene siete años que la aprobaron. Se llevó a cabo su construcción completa, su estructura en todo. Tiene su maquinaria, dos cabacuartos, una mezanina, sus dos baños, bomba de agua, tiene todo. Y la maquinaria que está ahí ya está oxidada. Nosotros lo que queremos es arrancarla, porque tenemos un potencial gigantesco en toda la zona buriata. Estoy hablando de las cuatro comunas que se están logrando. O sea, pueden arrimar pulpa de tomate y toda clase de fruta. Las exigencias del día de hoy para nosotros fue exigir la transferencia de competencia para el manejo de los recursos, para poder elaborar y ejecutar proyectos. Porque nosotros entendemos que si no tenemos competencia o si no tenemos competencia en los recursos, nosotros no vamos a poder hacer nada. Hasta ahora todos los recursos llegan a las alcaldías, a las gobernaciones y en algunas comunas y tenemos el espejo de la Comuna del Maizal, que es la que nos está ayudando porque tienen experiencia, lo que es la organización social. Ellos nos están ayudando en estos momentos para la Constitución y hemos avanzado bastante. Con los corredores comunales nosotros vamos a seguir adelante, camaradas. No va a haber nadie que nos atara en Muría. ¿Por qué? Porque ya Muría despertó del sosiego que tenía. Mire, este ministro, mire esa valla que está ahí. Mire esa valla, mire ese un ser ahí. Si uno no viene para acá y uno no escucha de la gente de primera mano cuáles son los problemas y si uno no escucha de mal cuáles son las soluciones que nuestro pueblo organizado propone, bueno, entonces es muy poco probable que nosotros hagamos realidad una de las orientaciones estratégicas de nuestro comandante que era crear comunas, crear autogobierno popular. Para eso estamos aquí. Este es un episodio más de un largo recorrido y cada vez más ir fortaleciendo el poder popular. De aquí vamos a la horqueta, creo que se llama. Vamos a un fondo recuperado. Vamos a continuar por aquí, pues por este sector. Estamos muy contentos porque creemos que sí en este gobierno de calle, eficiencia o nada, podemos, como quien dice, resolver muchos problemas ya que los entes, vamos a ir a la hora y los ministros, los viceministros llegan a las comunidades. Para ayudar al pueblo, a la parroquia, donde tengamos todos los elementos para fortalecer en lo que es en la cultura, educación, salud y en la agricultura, la producción, porque es una tierra productiva donde hay trabajadores productivos y mujeres también que somos luchadoras y productoras también. Al ministro, la exigencia es que ya que vino, que nos oiga, pero que no venga y se vaya, que nos deje, que nos ayude, que nos oiga, que nos oiga para que podamos lograr ese CDI, que lo necesita el pueblo. Nosotros creemos en ese gobierno de calle porque va a venir una reestructuración, una actualización en todas las instituciones, tanto consejos comunales que se ha tomado en las instituciones también, porque de las instituciones son las trabas para que el poder popular se organice y de la batalla en cuanto al comandante, aquel señor comandante Hugo Rafael Chávez Fría. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.